En la cancha número uno de PASCO se está disputando la primera ronda el turno de Wimbledon en la novena categoría. Fernando Rosa Nueva que está con su servicio enfrenta a Bernardo Browning. Recién arranca este encuentro, tercer gran slam del año. Rosa Nueva volviendo al circuito luego de un parate de muchos meses. Browning por su parte jugando su primer partido como simplista también disputando dobles. Había sido muy buena la devolución que nos fue Manuel de Mayo de Browning. Increíble el punto perdido. 30-15. Demasiado parado Rosa Nueva. Demasiado parado Rosa Nueva. Válido el esfuerzo de Rosa Nueva pero se termina yendo antes al revés. Tiempo Browning sorprendiendo con el drop genera rápidamente su primera oportunidad de quiebre. vea. Válido el botón de Wimbledon. Elicia-villa no se termina. Más de fondo. Buenísimo el tarif profundo de Bernardo. logra el chiebre del servicio Rauling sacando 1-0 muy buena ejecución de ese revés con el Dai de Bernardo la bola ha sido afuera termina siendo error de Rosa Nova bueno alcance de Fernanda esta vez es que falla con ese Dai de Browning con el Día de Browning con el Día de Browning Un doble falta de Bernardo. Se va a alargar la devolución a Rossanova. Así es.